hola 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 amigos otra vez aquí estamos viendo un día más de pesca con los amigos ahí está el amigo Chapo mirando todo es que la hielera la verás hecho a un lado tú andamos en Freeport la bocada de Freeport este es el río Brazo donde desembocan como pueden ver desembocan el mar la llave aquel lado la boca del mar pero esta bien bajo el agua porque mira donde está yo voy a tener que cambiar de anzuelo en la caña porque creo que la caña mía le había cambiado anzuelo verdad mira el anzuelo que traigo voy a tener que cambiarlo porque traigo el de tres puntas el bayonero ajá el bayonero traía para donde vas a tirar 5 nudos al oeste 5 nudos al oeste ok 5 nudos al oeste no no a ver es cierto no 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 bueno amigos ya pusimos el tubo donde va a ir la caña bueno amigos ya puso también caña no están preparando nomás que tienen que ir a agarrar carnada los amigos allá por ahí viene la llupeta un jif es el que encontramos allá vea 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 este allí había puesto yo el que quité aquel día es uno de estos una navaja una navaja una navaja allá en la troca adentro ahí está una navaja cuantos pies 6 pies 6 pies yo creo que esta es la que andaba aquel día pero esta toda enredada esta a ver si la puedo tirar no va a estar muy grande 6 pies yo creo que esta es la que esta es la que andaba aquel día pero estoy viendo que esta bien enredada 6 pies es grande es grande es de las mas grandes esta buena esta grande me chuse con una me pegue un chuse me pegue un chuse con un enredado todo esto bueno amigos que andamos un día mas de pesca andamos con los camaradas acá vamos a ver que agarramos venimos con toda la actitud agarramos algunos rojos voy a tener que cambiar este este tipo de anzuelo porque el que traigo como pueden ver es de tres es de tres puntas este es para agarrar como catanes y este ya es diferente entonces como la vez la última vez que fuimos fuimos a agarrar unos catanes había cambiado la la lira ahorita la vamos a cambiar no mas que los amigos que iban a tirar la atarraya para agarrar vamos a ver vamos a ver mira ese trae el jack que buscan que necesitan para que sepas que trae la parte de la puerta rojo ya con todas las actitudes ya con todas las actitudes vamos a ver si es cierto como lo va ahora hay que cambiar para agarrar anzuelos donde van a tirar aquí van a tirar vamos a ver vamos a ver mira es más opaco a ese lado este es de tres pies esta buena no pero ahorita esta bien asi esa cosa para abajo estoy viendo si hombre ah jorge yo miro que esta bien asi ve que esta para abajo una jaibito una jaibito traes ahi tened cuidado porque creo que si esta bien asi ve ah 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 si hombre hay una corriente porque mira los palos que vimos alla van a la punta mira alla van alla van ah ah no hay nada creo que voy a tener que ir a este lado a ver si hay algo aca no hay nada mira mira los arboles como que una lancha de los piratas que va alla vale amigos ahorita son las creo creo que son las ahorita ah son las 8 y 35 ah 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 nada nada alla van a tener que ir porque no vas a comer papi vamos a ver vamos a ver ay mira el barbie que trae el frisky no hombre es que mucho tiempo ya te lo comiste que es lo que tienes ahí que es lo que tienes los frijoles y todo probar este vas a ver que está bien bueno está bien blandita la carne es brisky pues barbie yo pero está bien blandita dale vas a ver ah oh pero la cosa ya que está medio grande echarle la salsita esa de la que tiene ahí el frisky que rica está oh es que no está dulce está como algo ácida no está dulce como esa la hacen ellos ahí no es como ajá más o menos la que tiene buen sabor es que aquel lento como se hable y todo lo que tiene una propia carne ya que juego más lento y después en el clint ¿verdad? por eso a ver No va a haber zancudo, porque esta yendo viento, verdad, y el zancudo que siempre tiene que estar viendo el paja, pero así como va a estar no va a haber un gato que tiene la parte de la puerta, es un gato para la puerta, es un gato que tiene la parte de la puerta, es un gato para la puerta de esos jeeps, ajá, son así grandes, va a quedar en el bumper y va a estar para arriba, tiene una presión grande Amigo, loquito se fue para allá, agarraron carnadas por allá, anda el amigo Jorge agarrando carnadas Allá está el cristo que pusieron de la vez pasada que se agarraron a dos personas que andábamos nosotros acá y siempre vienen a dejarle flores o velas y cosas así, ese cristo lo hicieron de un árbol que estaba tirado acá, se lo llevaron y lo hicieron y lo vinieron a poner ahí, le pusieron también una luz solar ahí que prende más noche bien, ya andamos con los amigos, vamos a ver como los va, regresamos con otro video más adelante, vamos a prepararlo, vamos a dejar una carnada para tirar la caña y a ver como los va, regresamos con otro video más adelante Ahora vamos a ver... Chau!